Bueno, y ya nos metemos en una de las notas que te habíamos prometido al abrir el programa. Vamos a charlar con Federico Fernández, que es precandidato a legislador porteño por el Frente de Todos. Es el primer bailarín del Teatro Colón. Además es coordinador de la Secretaría de Cultura del Espacio de una gran amiga como Delfina Rossi de Buenos Aires 3D. Y es muy interesante poder charlar con él para hablar de la cultura, para hablar de la Ciudad de Buenos Aires y para hablar de los temas que él puede llevar a la legislatura si es que es elegido por todos los ciudadanos de esta ciudad. Hola Federico, ¿cómo te va? Maximiliano Lequi te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo estás transitando esta etapa ya entrada a la campaña y prácticamente a un mes de la elección primaria? Bueno, con expectativas principalmente y reconociendo un poco, porque es un ámbito nuevo para mí, el hecho de estar transitando una campaña, no de la militancia, pero sí de transitar una campaña un poco más desde adentro. Así que interesado y preocupado por lo que cada espacio cultural hoy en nuestra ciudad tiene para contarnos y exigir también. Es interesante eso que vos estás diciendo, porque a mí siempre me interesa conocer no solo a los candidatos por lo que proponen en campaña, sino por lo que han hecho en su vida pública. Y vos has tenido un trabajo de militancia ya en estos años importante junto a Delfina Ross y a Buenos Aires 3D, en los comedores, en los merenderos, yendo a los espacios culturales, en esas ollas populares que se hacen en el barrio de San Telmo. Contame un poco esa experiencia, ¿qué te impulsó a meterte en este espacio y a la militancia social desde hace tanto tiempo? Bueno, a la militancia social es algo que tengo metido en mí desde chico, lo mamé en mi familia, y en algún momento iba a suceder que físicamente yo me exponga, porque quiero y porque puedo, a una militancia concreta, y en la cual se pueda transformar algún modo de vida. No podía no acercarme a un espacio que representa un modelo nacional y popular, como es 3D, y como cada una de las organizaciones que estuvieron asistiendo en este año y medio de pandemia, que si no fuera por esas organizaciones y esos espacios, hoy la gente estaría todavía peor de lo que está. Así que en realidad representa lo más importante, una militancia activa físicamente y pensar en una ciudad mejor me incluye siempre de ese lado. ¿Cómo han tomado en los espacios en los que vos te manejas, que en este caso sos bailarín del Teatro Colón, y algunos siempre piensan, tiene un preconcepto como que por ahí el ballet es considerado de élite o de cierto sector social? Y además estás en el Teatro Colón, que tiene una administración como es la del PRO, desde hace más de 15 años en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo tomaron tu precandidatura desde un espacio diferente al que administra la Ciudad de Buenos Aires? Por el momento creo que optaron por la indiferencia, omitir, hacerlo lo más invisible posible, y eso en algún punto no es tan malo y me hace pasar un momento un poco más agradable dentro de mi ámbito laboral. Esto por ahora, veremos en una semana si todo sigue igual. Si yo te pregunto, ¿qué te gustaría cambiar de lo que vos conoces de adentro, de la estructura cultural, de cómo se maneja la Ciudad de Buenos Aires, o qué te gustaría, tal vez la palabra si querés la corro, proponer para mejorar? Mirá, creo que principalmente tenemos que combatir la desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires. Hay una desigualdad en donde vos mires, hay un espacio que sufre y otro que tiene más posibilidades. Creo que nosotros debemos pararnos ahí, debemos construir desde una cultura más democrática, espacios donde todos sean parte. Nosotros hoy vemos en la ciudad presupuestos que están muy buenos en algunos ámbitos, y en otros que son realmente, lindan lo pobre, lo más pobre que puede existir en un presupuesto, como pasa en los ámbitos independientes en la ciudad, o incluso algunos oficiales que casi pasan desapercibidos por no pertenecer a un circuito quizás más llamado cool. Creo que lo principal es combatir la desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires. Y yo propongo eso, que desde los espacios oficiales se les pueda brindar visibilidad a los espacios independientes y más pequeños que no han tenido oportunidad en este año y medio de subirse al escenario, de tener laburo los técnicos y personal de todo el ámbito de la cultura y artístico de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que hay posibilidades de mejorar, de entrelazar el ámbito oficial con el ámbito independiente, de generar recursos. Todo ese dinero existe solamente que está mal distribuido, como suele pasar en gobiernos como los que representa la Reta y Vidal. Bueno, ¿sabes qué? Respecto a esto que estás contando, quiero profundizar esto. Si es un preconcepto, tal vez pensar de que, digamos, la asistencia al Colón o la llegada a la música clásica o al baile clásico es de élite. A mí, te juro que me hago un súper mea culpa esto de venir de Rosario hace ya 20 años que vivo en Buenos Aires y nunca fui al Teatro Colón. Entonces, realmente pensaba, digo, ¿por qué no lo he hecho? O sea, más allá de que uno pasa, que dice, qué lindo, como turista, o podría llegar a pagarse una entrada para ir a verlo desde afuera, pero tal vez es el propio sistema el que te aleja. Ahora, me encanta el teatro, he ido al teatro comercial millones de veces y al teatro Under, y amo ir a ese teatro, pero no me he acercado nunca a la música clásica. Es un preconcepto mío. ¿Qué te acercarías si no hay una política cultural que vaya a buscarte y vincularte con este sector del teatro llamado de élite, justamente porque termina siendo, por decantación, de élite por estas políticas faltantes culturales? No hay una línea política que defina este espacio para todos y todas. No existe. Mi militancia empezó ahí, en realidad, entendiendo que el Teatro Colón es un teatro público, entendiendo que el Teatro San Martín es un teatro público como el Colón y que nos pertenece absolutamente a todos. Pero, ¿cómo nos acercamos si no hay una política que acompañe eso? Es lógico lo que vos piensas. Ahora no es tu culpa, no es mía, no es de ninguno de los que estamos acá abajo. No, claro, tiene que ver con las políticas culturales, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires, y que nos alejan, pero sin dudarlo, de un espacio que es nuestro. Augusto Ñesgay, que lo tengo vía Skype, mi compañero te quiere consultar. Federico. ¿Qué tal, Federico? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buen día. Te quiero consultar, bueno, justamente, un poquito estuviste hablando, ¿no? Digo, el sector cultural, el sector de los teatros, sufrió mucho en el último año con todo lo que pasó con la pandemia, y te quiero consultar cómo han ido viviendo ese proceso, y también por el futuro, porque sé que se está empezando a reactivar la actividad, sé que ya ha habido distintas obras y distintas presentaciones que se han hecho, y qué es lo que se viene a futuro también. Mira, esta pandemia, si algo que dejó, fue evidenciada la situación de precarización laboral en todo el ámbito cultural, no solamente en lo que es llegado al bar artístico, sino a todo lo que está alrededor de la cultura, no solamente teatro, sino lo que significan los restaurantes, los bares, todo lo que es la cultura en nuestra Ciudad de Buenos Aires. La verdad es que lo dejó totalmente en evidencia y las ayudas han sido mínimas, salvo los recursos que invirtió la Nación para que cada uno de los dueños de empresas, pymes, teatros, puedan pagar el salario a los trabajadores y trabajadoras, por parte de la ciudad, lo único que se vio fue el dejar y permitirles tres meses de no pagar el ABL. La verdad es que la situación fue muy grave en términos económicos y de salud. En la ciudad, triste por los espacios que cerraron, hay alrededor de un 27% de espacios independientes que no van a poder volver a abrir, porque no están capacitados para poder llevar adelante la transformación de esos espacios y cubrir económicamente la ventilación mecánica. Eso es fundamental hoy para poder abrir. Así que hay una cuestión un poquito virtual de esto que se habla, de estamos todos abiertos y todos pueden abrir. La verdad, solamente puede abrir el que puede y el que tiene los recursos. Por eso hablamos desde el principio con la desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires. La verdad es que es algo que lo vamos a ver en corto plazo. Estos espacios que desaparecen son parte identitaria de nuestra ciudad. Así que la verdad es que se vive desde un lugar muy triste, pero a la vez pasó lo que pasó ayer, que desde el Ministerio de Cultura y Presidencia de la Nación se invierte alrededor de 5.400 millones de pesos para el sector. Esto tiene una reactivación, puesta en valor, fortalecimiento, proyectos comunitarios, festivales y espectáculos en vivo. La verdad que desde ese lado vemos el futuro que vos estás señalando. Ahí es donde está nuestro futuro, en un estado presente, en un estado que se hace visible concretamente con esto de generar recursos constantemente. Becas, festivales y conciertos en vivo es el futuro que estamos viendo. Además, está bueno esto de puntualizar lo mal que venían los centros culturales, sobre todo en el ámbito de la ciudad, porque es donde más hay a nivel geográfico en todo el país, pero por el impacto que habían tenido en los últimos cuatro años respecto a las tarifas. Recordemos que hubo muchísimas quejas y muchos centros culturales que han tenido que cerrar sus puertas, ¿no? Pero claro, es que la emergencia cultural no viene de ahora. La emergencia cultural viene de los cuatro años de Macri, donde no solamente se abandonó al sector cultural, sino que se lo castigó. Se lo castigó como no solamente, te digo, el sector cultural, porque es el que más conozco y el que tengo de cerca, pero la verdad es que cuántas familias no pudieron pagar el gas o empezaron a pagar los impuestos en cuotas. Si eso no era una emergencia y una situación de precarización en todo el ámbito que se puede generar, teatros, casas, familias, la precarización que hubo laboral, económica y de salud fue enorme. Bueno, por algo pasaron de ministerios o secretarías, ¿no? Como el Ministerio de Cultura, el de Trabajo, el de Salud. La verdad es que la emergencia cultural se vio en este momento, en la pandemia, pero de verdad vino de los cuatro años anteriores que se nos destruyó no solamente el bolsillo, sino las posibilidades de construir y de seguir manteniendo una cultura para todos y todas. ¿Qué esperás? Y la última que te hago a nivel político, respecto a la legislatura porteña, si es que te tenés que sentar en una banca. ¿Cómo ves ese trato con quienes van a ser mayoría? Porque más allá de que a ustedes les vaya muy bien o les llegase a ir muy bien, el PRO va a seguir teniendo mayoría en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo esperás, digamos, estos planteos que reciban los legisladores de Vamos Juntos? Mira, de Vamos Juntos, de Juntos por el Cambio, de Todos, dice que Todos Juntos, ellos se van cambiando el nombre. Yo, en realidad, estoy seguro de quienes nos están representando en las cabezas de listas como Santoro, Marciota, Victoria Montenegro, Alejandro Amor, van a poder llevar adelante todas estas cuestiones que tan necesarias son para una ciudad diversa, justa e inclusiva y especialmente desarrollada. Yo no tengo dudas que con la palabra de ellos vamos a poder estar súper representados y seguramente será difícil porque quienes están del otro lado esperan otra cosa de la cultura, esperan otra cosa de la sociedad, esperan que un espacio público pueda estar desarrollado desarrollado para un espacio privado y generar torres como un costa salguero. Así que, en realidad, sí sé que la tenemos difícil. La vamos a seguir teniendo difícil siempre y cuando uno no se comprometa con estos cambios. Los cambios se hacen desde adentro, pero también desde afuera y con compañeros y compañeras que nos van a representar en esta lista. Bueno, sé que también seguís en lo tuyo más allá de estar en la política y estás presentando, ya lo has hecho en estos días y volvés a tener una función el 26 de septiembre por Galas del Ballet en el Astral. Contame un poco de esta incursión, digamos, en la calle Corrientes. Bueno, tuve la oportunidad de presentarme varias veces en calle Corrientes desde el ámbito independiente y que es la compañía que dirijo, que es Buenos Aires Ballet. Tuvimos función el domingo en el Astral y la próxima función será el 26 de septiembre. Por suerte, estaremos una vez al mes. La verdad es que es muy importante porque es una forma también de visibilizar estos espacios independientes que, a pesar de todo, siempre encuentran la forma de salir adelante y de subirse al escenario, incluso sin los recursos que los espacios oficiales sí tienen y no salieron al escenario. Yo te digo, yo pertenezco al Teatro Colón hace 16 años y todavía no subimos al escenario. Y nosotros con Buenos Aires Ballet, que somos una compañía independiente, llevamos hechas cinco funciones desde lo que va la pandemia. Incluso hicimos el año pasado. Entonces, nada, me parece que generar esta visibilidad desde un espacio independiente seguramente contagie en el buen sentido de la palabra a otros espacios a seguir arriesgándose un poco más, sabiendo que ahora hay algunas ayudas de la nación que seguramente es un colchoncito que los va a empujar y ayudar a animarse a salir al escenario. Así que, bienvenido sea nuestra salida y que muchos otros puedan salir también. Bueno, entonces, para acercarse al 26 de septiembre, acercarse al ballet, acercarse a todo, a la cultura, como nos está contando Federico, pueden adquirir las entradas por Plateanet, plateanet.com. Y, además, sé que hay promociones, por ejemplo, con el Club La Nación y con otro tipo de tarjetas. Así que son entradas accesibles. Se pueden acercar también al teatro. Es el 26 de septiembre. La función es a las 4 de la tarde, ¿verdad? Domingo, 4 de la tarde, a 10. Muy bien. Bueno, la verdad, Federico, te deseo mucha suerte, sobre todo por el espacio al cual representás, que es Buenos Aires 3D, que sé del trabajo y de la militancia que hacen hace mucho tiempo, y las ganas que le ponen a todo lo que emprenden. Los veía el otro día en las redes sociales, también ya haciendo las cosas que hay que hacer para que los chicos también tengan un buen día del niño, ¿no? Así es, así es. Buenos Aires 3D, la Comuna 1 y la Comuna 9, siempre presentes, con delfina, obviamente, a la cabeza, pero compañeros y compañeras que le pusieron el cuerpo hace 4 años y en esta pandemia, que la verdad mostró justamente que desde los lugares que se incluye, que se mira y que se es empático, se genera algo con amor que es indiscutido y que debe ser cuidado. Así que agradezco pertenecer a este espacio. Federico, te mando un abrazo grande. Espero que no sea la última vez que charlemos durante la campaña electoral. No será así. Te mando un abrazo. Un abrazo muy grande. Chau, chau. Federico Fernández es precandidato a legislador porteño por el Frente de Todos, primer bailarín del Teatro Colón, coordinador de la sección de Cultura de Buenos Aires 3D y muy amablemente ha conversado con nosotros en la mañana del arranque en Radio Sónica.